Oh hijo de la justicia, ¿a dónde puede ir un amante sino a la tierra de su amada? ¿Y qué buscador encuentra descanso lejos del deseo de su corazón? Para el verdadero amante la reunión es vida y la separación es muerte. Su pecho está desprovisto de paciencia y su corazón no tiene paz. A una miríada de vida renunciaría a él para apresurarse a la morada de su amada.